Estrofa Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez Acabamos verso y arreglo Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe sus cuatro Cuando era más joven me vi esposado delante del juez Namasté guitarristas, espero que vuestro día marche viento en popa toda vela Vamos a comenzar una etapa de volver a aprender canciones Porque llevamos una serie de tutoriales así como un poco más genéricos Que están muy bien Pero vamos a volver a centrarnos en las canciones que siempre son nuestras maestras De donde aprendemos todo Hoy os voy a enseñar uno de mis temas favoritos del maestro Sabina Cuando era más joven, una de sus primeras canciones Y lo vamos a hacer no en la tonalidad original De cuando él era joven precisamente, que la tocaba con sol Sino que la vamos a tocar como la toca él hoy en día Con tono de mi ¿Vale? Os la voy a enseñar tal cual la tocan Porque además es que hace poco me he visto un documental Donde aparece de manera muy clarita las manos del maestro Pancho Barona Que bueno, es un crack el tío, que bien que me cae Bueno, vamos allá Fijaros que la canción va a utilizar los acordes De mi De sol sostenido menor La Si Y luego prácticamente no vamos a encontrar Vamos a encontrar un do sostenido menor En un momento muy concreto, ¿vale? Y aparte un re Son los acordes que van a aparecer Os lo he dicho de manera un poco desordenada Pero bueno, lo importante es que los ubiquéis Que si hay alguno que no sabéis tocar Pues lo practiquéis ¿Vale? Bien Entonces fijaros que si yo fuera tocando el tema Simplemente tarareando la letra Y dando una rasgada en cada acorde Cuando era más joven Viajé en sucios trenes Que iban hacia el norte Y dormí con chicas Que lo hacían con hombres por primera vez ¿Vale? Esto van a ser los versos Todos iguales ¿De acuerdo? Cuando llegamos al coro Dormía de tirón Cada vez Que encontraba una cama Bueno, luego os enseño los arreglos Había días que tocaba comer Había noches que no Fumaba de corra y sacaba La lengua a las damas Y ahora es cuando viene el Que andaban del brazo De un tipo Que nunca era yo Bueno Estoy ahí un poco Pero perdón si le he cantado un poco regulín Pero es que estoy ahí muy pendiente de la letra Es que es brutal Este tío como ha compuesto toda la vida Probablemente de los mejores letristas en castellano En castellano o en español Que han existido nunca Bueno Y luego tendríamos incluso una parte instrumental Que es con Re La Mi ¿Vale? Re La Si Re La Mi Y volvemos al Do sostenido menor Si La Mi Que sepáis que el maestro Arona Suele tocar el La Yo creo No sé si utiliza exactamente Este acorde de La Dándole ahí la octava más aguda O inclusive Tocando el Mi también una octava más aguda ¿Vale? Y bueno ¿Y cómo iría el tema del ritmo? Pues la verdad es que es un ritmo bastante Bluesero Y es una de las cosas que también me gusta más de Sabina Que es que toca todos los palos La verdad es que me gustan los artistas Que son polivalentes así Que de vez en cuando pues ya no es que tengan un estilo Es que tienen muchos estilos Fijaros que si yo voy tocando Es un ritmo muy fácil ¿Vale? Claramente el patrón es Ese es nuestro patrón Más lento ¿De acuerdo? Bajo, abajo, arriba Arriba, abajo, arriba ¿De acuerdo? Vale, y deciros que de acordes también usamos de vez en cuando va a usar los sus cuatro, ¿vale? Lo vamos a encontrar con bastante frecuencia. Si yo fuera tocando el verso... Cuando era más joven de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte Siempre hacemos los arreglos normalmente cuando no está cantando la voz, ¿de acuerdo? Y dormí con chicas que lo hacían con hombres con primera vez Con primera vez no, por primera vez Por primera vez Aquí también podemos meter el mi sus cuatro ¿De acuerdo? Vale, iríamos así luego incluso en el coro Realmente es ta, 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 ta Acortamos una rasgadilla ¿Vale? Pero son como más contundentes ¿Vale? Este sería un poco lo que es nuestro patrón rítmico en el coro, en el estribillo Y aparte os voy a enseñar Ahora voy a tocar el tema, ¿vale? Un poquillo lo voy a ir tarareando Pero os voy a enseñar también Un arreglo Que casi se vuelve el leitmotiv de la canción Tal y como toca la banda Hoy en día la canción Y es También se nota mucho Si escucháis el tema original De cómo lo tocaban en el Joaquín Sabine Y viceversa, si no recuerdo mal Cómo lo tocan ahora Cómo el maestro Barona Pues bueno Ha mejorado muchísimo Evidentemente en todos estos años Y el arreglo Le ha dado como un poquito más de rollo ¿No? Como era originalmente Que era como muy muy sencillo Eso sería ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Del Mi Fijaros que si yo pongo el meñique Aquí en la tercera cuerda Segundo traste Sería ya Mi sus cuatro Pero lo que voy a hacer Es mover el dedo dos A la sexta cuerda Y en el fondo estoy haciendo muteo Estoy apagando la quinta Estoy tocando la sexta en el traste dos La cuarta en el traste dos Y la tercera en el traste dos Y esta figura ya Me lo bajo O mejor dicho Subo un tono ¿Vale? Me lo bajo al traste cuatro ¿Vale? Entonces Mi Esta especie de Fa sostenido menor Aunque no sé exactamente Qué acorde es Ni nos importa La verdad Es un arreglo Eso sería ¿Vale? Bueno Pues voy a tocar ahora El tema entero Aunque voy a hacer yo Un cover un poquito más currado Porque es que esta canción La verdad es que siempre me ha encantado Y curiosamente Aparte de que cuando te vas haciendo mayor Te vas dando cuenta De muchas cosas No sé Me siento muy identificado Con esta canción Lo que también me pareció sorprendente Es que Sabina compuso esta canción Mucho más joven De lo que es hoy en día ¿Vale? Bueno En fin Recordarte Antes de ponerme a tocar el tema Para darte ya totalmente Toda la referencia Recordarte Que tengo El curso De guitarra A nivel inicial Y el curso de guitarra A nivel intermedio Tanto si estás empezando Y no te enteras O llevas un tiempo Y notas que tienes muchas lagunas Pues curso de guitarra A nivel inicial Que ya controlas un poco más Vas más suelto Pero quieres subir de nivel Quieres dar un paso más adelante Curso de guitarra A nivel intermedio No tenéis más que escribirme A Karma Guitarra Arroba Gmail Punto com Y ahora sí Voy a tocar este tema Lo Voy a respetaros el tono Yo cuando haga el cover Lo voy a hacer con mi otra guitarra Que la tengo un tono más bajo Y me viene realmente Mucho mejor Canto mucho más cómodo Esta canción Comenzamos con el arreglo Estrofa Cuando era más joven Viajé en sucios trenes Que iban hacia el norte Y dormí con chicas Que lo hacían con hombres Por primera vez Hagamos verso y arreglo Compraba salchichas Y olvidaba luego pagar el importe Sus cuatro Cuando era más joven Me vi esposado Delante del juez Cuando era más joven Cambiaba de nombre En cada aduana Cambiaba de casa Cambiaba de oficio Cambiaba de amor Mañana era nunca Y nunca llegaba Pasado mañana Cuando era más joven Buscaba el placer Engañando el dolor Estribillo Dormía del tirón Cada vez Que encontraba una cama Había días que tocaba Comer Había noches que no Fumaba de corra Y sacaba La lengua Las damas Sus cuatro Que andaban Del brazo De un tipo Que nunca era yo Ahora iría Lo instrumental Estaba Estaba ¡Gracias! Y la escala... Mi mayor. Con eso es todo, porque ahora repetiríamos todo. Os voy a dejar el cover dentro de pronto. Un tsunami de buen karma y que seas jodidamente feliz. Salgo corriendo y piso el acelerador.